Vamos a llenar el formulario. Vamos a empezar con el apellido, el nombre y si tenemos un segundo nombre. Si nosotros ya asistíamos previamente a la escuela, a un nivel anterior, pues vamos a seleccionar la siguiente casilla con un visto, a poner nuestro Social Security Number en la parte de aquí, o si tenemos un Locally Assigned Number, vamos a seleccionar nuestro género, hombre, mujer, o si preferimos no decirlo, la tercera casilla, vamos a poner el día de emisión de nuestro Social Security Number en la parte de aquí, o del Locally Assigned Number. Si por algún motivo no tenemos ninguno de estos dos, vamos a poner las razones, las cuales están descritas acá. No era relevante, no se nos ha otorgado uno, pero somos elegibles para uno. No contamos con uno y tampoco con una licencia dentro del estado de Texas. No recordamos el número o no somos elegibles para tener uno. Es importante que seleccionemos uno de estos. Vamos a seguir con la parte de nuestra raza. Si somos hispanos, latinos, vamos a seleccionar de igual forma en la casilla. Tenemos American Indian, si somos Asian, Black, African American, Native Hawaiian or Pacific Islands or White. Cada una tiene la descripción del país o tal vez la parte del continente para poder identificarnos mejor. Tenemos que seleccionar uno de ellos. Ahora vamos a llenar un poco más de información, la dirección de nuestro domicilio. Y acá la ciudad, el estado y el zip code. Vamos a poner nuestro número de celular, nuestro número de la casa y nuestro correo. Es importante que esté muy bien escrito, pues toda la información se puede enviar allá. Vamos a seguir con nuestra fecha de cumpleaños por mes, día y año y nuestra edad en la parte de aquí. Un contacto en caso de emergencia, el nombre y el número de teléfono al que podamos comunicarnos. Si contamos con un trabajo, pues vamos a poner en esta casilla que sí. Y cuántas horas trabajamos a la semana. Si no contamos con uno, ponemos no y ponemos si vamos más de 27 semanas o más sin trabajo. Si tal vez recién nos notificaron que no vamos a trabajar más. O si no tenemos uno, pero estamos buscando uno. Si por alguna razón no estamos buscando un trabajo, vamos a seleccionar una de estas opciones. Tal vez alguna discapacidad, no somos elegibles, o podemos poner simplemente otra y describir y explicar la razón en esta sección que estamos viendo. Es importante conocer los motivos, los objetivos por los cuales se están enrolando acá. Entonces, para obtener un diploma, para conseguir un trabajo, para algo relacionado a una mejora del trabajo o para enrolar a un college. Y también algo más, objetivos más específicos para conseguir una ciudadanía, para mejorar la educación con nuestros hijos, tal vez para conseguir otro trabajo, para conseguir un health care, algo más legal, o simplemente podemos seleccionar una o varias o poner otra, otro motivo. Ponemos aquí un check en other y ponemos la razón por la cual. Si necesita ser un poco más específico, no hay problema, puedes escribirlo acá. En la siguiente sección, si tenemos alguna discapacidad, ponemos sí, no, o si preferimos no mencionarlo. Si hemos optado por poner sí, pues vamos a decir cuál es. Algo físico, crónico, algo de movilidad, mental, visión, de no escuchar bien, de aprendizaje, algo intelectual, o simplemente preferimos no decirlo y ponemos choose not to disclose. Si formamos parte como veteran status, podemos poner sí o no. En el caso de poner sí, pues vamos a poner, describir un poco más, si 180 días elegibles o como no elegibles. Si contamos con alguna discapacidad, de igual manera al ser, al ver si a veteran, ponemos sí o no. Y es necesario poner el día en el que, hasta el que fuimos, veterans, mes, día y año. Toda esta información es si contamos con un veteran status. Ahora, si el inglés es nuestra lengua materna, vamos a poner sí, y si no, pues ponemos la opción no. También queremos saber el tipo de comunidad en la que vive, si es rural o urbana. Y vamos a seguir con información de educación. ¿Cuál fue el grado que usted ha completado, ya sea escuela primaria, secundaria, universidad? Si fue en los Estados Unidos aquí o si fue fuera de los Estados Unidos acá. ¿Qué títulos obtuvo, ya sea cualquiera de estos, del colegio? ¿Y cuántos años estuvo atendiendo a esta escuela? Ponemos aquí el número 4 o 6, los años que ha atendido, y el nombre específico del título que usted recibió, si es un título por high school, por alguna carrera específica. Si fue parte de, es parte de un farmer worker status, si es por algún tiempo, un migrant en seasonal farm worker, o si es un dependent farm worker. Si recibe public assistance, podemos poner si no o no mencionarlo. Y si es eligible for un TANF, lo mismo, si no o no desea mencionarlo. Necesitamos un poco más de, características, necesitamos llenar esta información. Puedes poner una o varias, en las cuales apliques. Si no contamos con un hogar, si tenemos un bajo ingreso, si somos papás solteros, si tenemos hijos de 0 a 5 años, por edades, algo de job carbs, tenemos un parole o probation, algo más legal. Todo esto que puedas aplicar, pues llenamos todos los que sean necesarios. Y la parte de ferial, parte un poco más legal, lo mismo. Si es un TANF, ferial, college, ferial. finalmente vamos a poder tener un texto en el que damos autorización de que todo lo que hemos escrito es verdad. que si los participantes tienen, son menores de edad, pues necesitan una persona a cargo para poder, que dé autorización para enrolar a la escuela. Pueden leer detenidamente toda esta información. Entonces, si el participante tiene 16, 17, 18 años, necesita un guardián que le dé el permiso, como les mencionaba, para poder participar. Esto lo podemos leer detenidamente. Esta sección. Y estamos teniendo el consentimiento de que toda nuestra información se va a poder usar por la escuela para propósitos de administrativos, estadísticas, y para poder mejorar nuestro programa de enseñanza. Le estamos, con esto, necesitamos firmar en la parte de aquí como estudiantes el día y si somos de 16, 17, 18 años, necesitamos la firma de nuestro representante y la fecha. Con esto terminaríamos de completar el formulario. Gracias.